Bien, pues seguimos hablando con más amigas y amigos de Enerja, pero en este caso una chica. ¿Con quién hablamos? Pues con Patricia. Patricia, estamos pidiendo a la gente hoy que nos envíe saludos para el Día de San Valentín. ¿Tú estás enamorada? ¿Tienes pareja? Sí, desde hace ocho años. ¿Desde hace ocho años? El 5 de febrero hicimos ocho años. ¿Soy novios? Novios. ¿Y planes de boda hay ya? ¿Ocho me has dicho? Ocho años, sí. Muy largo el novio. Digo, ¿hay planes de boda o de convivencia o algo? Todavía no, hija. Nada. Está la cosa muy mala, como para casarse. A ver si baja un poquito... La hipoteca y todo el rollo de ese, en fin. Bueno, Patricia, ¿cómo se llama tu novio? Ginés. ¿Soleís hacer Ginés y tú algo especial el Día de San Valentín? No sé, salir a cenar, regalos y esas cosas. Lo típico, hacemos un regalillo y cenar. ¿Tú le tienes ya comprado el regalo o esperas al último día? Todavía no. Bueno, pues Patricia, otra, una última cosita. ¿Quieres enviarle desde aquí algún saludo a Ginés? Pues sí, nada, Ginés, que te quiero mucho y que nada, a ver si pasamos otro añillo más y muchos más y nada. Y a ver si me parece, si no me equivoco, ¿vosotros cantáis? Eh, sí. Sí, sí, ¿no? ¿Y quién va a cantar en vuestra boda? Pues no lo sé. Tendremos que llamar a alguien. Ya veremos. Venga, pues muchísimas gracias, Patricia, y que os vaya muy bien. Venga, muchas gracias a vosotros.